Han sentido que cuando están subiendo hay alguien detrás de ustedes Una cara acá diciéndote Voltea concha tu madre Chucha voy a voltear hoy Diablo re concha de tu madre Huevonazo Huevonazo Yo creo en Dios Padre Todopoderoso re concha de su pechucha Vas a venir PEN PEN Concha tu madre Van 5 horas de stream ¿Se creen que hay gente que no tengo rayos en el culo? Oye gente Les cuento Mi viejo Mi abuelo le enseñó a mi viejo A lo que es este A ser limpio Limpio Curar a la gente Cuando mi abuelo ya falleció Mi papá vivía solo con mi abuela Y su hermano La cosa es pejiente De que la casa era grande A su terrico Feria doy clases O eso va quieto Ya padeces maca 2.0 Saludos buticito Saludos hermanito lindo Muchísimas gracias La cosa Dice que Había un niñito Que venía a jugar Venía a jugar Gentita con este ¿Cómo se llama? Con el chocolate Venía a jugar con el chocolate De un perrito Que teníamos ahí En la casa era gigante La cosa gentita De que huevon Han escuchado Eso están cachando La cosa es pejentita De que Un día Este niñito viene Y de la nada Se enferma Se enfermó No comía El huevon El conchazumare No comía Y la cosa Es de que Lo llevaron al doctor Al nutricionista Para que le den algo Pero el niñito No tenía Petita ¿Qué había pasado hermanito? De que El chivolo Se había sacado La concha A su madre Y se había asustado Eso es Cuando tú te sacas La concha A su madre Puedes quedar Así medio huevón Así como que O sea No huevón Sino Te asustas Tu cuerpo Se asusta Es como que Te traumas Tienes un trauma De momento Y la cosa Es que el chivolo No jameaba No jameaba Ni pincho Y la cosa Espejentita De que Supuestamente El chivolo En la casa De mi abuela Un fantasma Lo empujó Lo empujó De las escaleras Y el chivolo Y el chivolo Dice que Supuestamente Vio al fantasma La cosa Es de que Mi viejo Tenía pues Que curarlo El chivolo Y como se cura Gente Les voy a enseñar Para que se caigan De miedo Para que te caes De miedo Concha su madre Para que hoy Ya no jatees Se hace bien De lo bueno Gentita Alguna vez Cuando han subido Alguna vez Gentita Apagamos Cuando ustedes Están en el primer pis Gente ¿Alguna vez Cuando ustedes Han estado En el primer piso Y han Tenido que bajar Han tenido que bajar Han tenido que bajar Apagar Apagar la luz Nunca han sentido Nunca han sentido Que cuando están subiendo Hay alguien detrás De ustedes Nunca han sentido Si has sentido Has sentido Sientes Que hay alguien detrás tuyo Y fue Quieres voltear Ya Cuando este chivolo Se sacó a la concha A su madre Y su puesta Mendo un fantasma Lo empujó Uy Mi viejo Tuvo que curarlo A su Tuvo que curarlo ¿Cómo se cura? ¿Cómo mi viejo Cómo me enseñó El ritual? Son unas palabras Que se tiene que decir Pero no se las puedo decir Porque son poderes Como los que ustedes No pueden jugar Como el chivolo Se cayó en la casa De mi abuela Mi viejo Agarra Un periódico Un periódico Un cartón Agarra lo que sea ¿Viste? Haces el conjuro Haces el conjuro Obviamente tienes que rezar También Y comenzó A pasar por la jato A pasar por la jato ¿Qué es lo que pasa? De que cuando tú quieres Curar Un lugar El diablo Te tienta A la firme A la firme Gente El diablo Te tienta ¿Y cómo te tienta? Lo tienes que hacer A las tres De la mañana Justo Justo La hora que ya va Ya va a ser A las tres De la mañana Así que tenemos que Contar la historia El toque ¿Qué pasa? De que cuando tú estás Tienes que estar Todo con la luz Apagada Y tienes que decir El conjuro Y rezar A ver hazlo Hazlo Causa Haz el conjuro O sea Di las palabras Que no las puedo decir Y reza Por toda tu casa Con las luces apagadas ¿Qué estás haciendo Hermano? Al tú pasar Por tu casa Y rezar Y limpiar tu casa Como creando Un círculo De paz El diablo Te va a tentar Te va a tentar A que voltees Atrás Vas a ser Mi viejo Me cuenta Que cuando Él lo hizo Sentía Puta Hormigueo En la espalda Como mierda Quería voltear Así Quería voltear Pero Si tú volteas El susto Que es el De la persona Que quieres curar Se te pega a ti ¿Por qué? Porque se te presenta El diablo Ay Se te presenta El diablo Puta Mi viejo ¿Para qué? Y tú dirás Y Buti ¿Para qué es el periódico? El cartón Es porque mi viejo Se latigaba La espalda Se golpea La espalda Porque dice Que es un hormigueo Una sensación Así de que Te tienes que voltear A ver qué hay atrás Pero si tú lo haces Se te presenta El diablo Ese es el conjuro Es de los chamanes Que te hacen Tela limpia De las jatos Sí, huevón Huevón Dice que sientes Incluso Como Como si una mano Te arañara Como una cara Acá Diciéndote Voltea concha Tu madre Estoy atrás Es tuyo Y tú tienes que estar recio Y mi viejo Dice que decía Pechucha Me vas a vencer Tu rechucha De tu madre Pechucha Voy a voltear Diablo Reconcha De tu madre Huevonazo Huevonazo Yo creo en Dios Padre Todopoderoso Reconcha De su pechucha Vas a vencer Pechucha Concha Tu madre Pum Mierda Así De la nada El chivolo Despierta mano Con hambre Huevón Funcionó Funcionó La cura Mi abuelo Le heredó Eso a mi viejo Y mi viejo Me lo ha heredado a mí Yo sé hacer ese conjuro Para limpiar a la gente ¿Por qué me lo heredó a mí Y no a mi hermano? Porque Supuestamente Mi abuela chamar Me dice que yo ojeo Y como tengo un lunar Mira A mí mi lunar En el labio Yo soy salado O sea Que si ahorita Por ejemplo Digo de que Rodrigo Duch Mañana se le van a perder 100 lucas Puta se te pierda Mira Mira A Rodrigo A Rodrigo Tuvich Se te va a perder Mañana 100 lucas Cabso Te acordarás Sorry Me obligaste a usar Mis poderes Veo Ese gris Buena Concha Tu madre Uy Piste Dejate de huevadas Reconchas Y dale Seguir a la página Huevonazo Y agendita Ahora sí El bautista Ya les contó Su historia de terror Que es 100% real No fake Ahora el bautista Se tiene que ir Hacia la delusión Ejemplo Cristian Valencia La primera vez que vayas al chongo Ya vi tu futuro huevón La primera vez que vayas al chongo Vas a ir Con tus 200 lucitas Puta Y le vas a decir A la flaca Go Vas a chapar A la flaca Maberrac Y a Tabahuaca Ya Y se olvidó De cobrarte Se metieron el polo Y Ahí se te van a perder Las 200 lucitas Y no vas a tener Como pagarle Y que va a pasar Puta Sus chacales van a venir Y te van a sacar La concha a su madre Te van a meter Un fierro caliente En el poto huevón Porque le Porque le estabas Así una labra A la flaca Ya Gentita Ahora sí Alamos huevón Gentita Me despida Pejente Está bien mano Pero no compartan ahora Pejente Al inicio Pej Compartan pejente Puta 300 compartidas Nomás Que es eso huevón Puta Cuantos hemos sido De puta vida Creo que ha habido Como 5 mil Y tantas personas Y solo 300 compartidas ¿Qué es eso pepa? Pues no ¿Por qué me haces esto? Puta Como 5 mil puntas Puta 300 compartidas Mano Y lo peor de todo Que las compartidas Son de Kevin Alexander Nomás Únanse a grupos Así de Dota De 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 lo que sea Y ahí Compártan Pejente Hazle su promoción Y compártan Pejente ¿Está bien? No